El PSG juega con Neymar, el Madrid entra en la Liga Iberdrola, no quiero volver al Atlético. El PSG juega con Neymar. El club parisino usa la imagen del brasileño en la campaña de las nuevas equipaciones Air Jordan. La promoción llega en pleno pulso entre club y futbolista y su posible regreso al FC Barcelona. Nuevo capítulo del Culebrón Neymar. El PSG lanzó ayer la campaña promocional de la nueva línea de sus equipaciones Air Jordan, una colaboración con la marca asociada Nike que se inició el pasado verano y que cumple su segunda temporada. Y el futbolista elegido para el lanzamiento de la campaña no es otro que Neymar. El asunto no tendría mayor trascendencia, si no fuera porque el delantero brasileño está en pleno pulso con el club parisino para forzar su salida. Los contactos para cerrar su regreso al FC Barcelona se han intensificado las últimas semanas, por lo que Neymar no respondería a la imagen más icónica del PSG en estos momentos. Que la entidad parisina haya optado por usar la imagen de Neymar puede responder simplemente a una exigencia de Air Jordan y Nike o a una demostración de fuerza. El Real Madrid entra en la Liga Iberdrola según el mundo, ha llegado a un acuerdo con el CDTACOM, recién ascendido, para comprar su plaza por medio millón de euros. El Real Madrid tendrá un equipo en la primera división del fútbol femenino la próxima temporada. Así lo asegura este sábado el diario El Mundo, que añade que el conjunto blanco ha llegado a un acuerdo con el CDTACOM, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol femenino español, para proceder a su absorción. De acuerdo a esta fuente, la operación se cerrará a principios de esta próxima semana y tendrá un coste inferior a los 500 mil euros para el Real Madrid. De esta manera el Real Madrid se sumará a los otros grandes de la Liga Española que tienen equipo en la Liga Iberdrola, algo que se le venía reclamando desde hace tiempo a la entidad que preside Florentino Pérez. El presidente blanco no acababa de ver claro el proyecto por su rentabilidad económica. Sin embargo, el peso creciente del fútbol femenino en nuestro deporte parece haberle convencido de la necesidad de que el Real Madrid esté también compitiendo en la Liga Iberdrola. Fernando Torres. No quiero volver al Atlético para ser solo una cara el delantero, explicó los motivos de su decisión y anunció que dejará el fútbol el 23 de agosto frente a Villa e Iniesta. He sido honesto conmigo y con mi club y antes de no verme al nivel he preferido retirarme. Fernando Torres pone el punto final a su carrera porque las piernas se están agotando. Seguir más allá de este verano, según su propia admisión, no aseguraría el rendimiento que a él le parece óptimo. Por eso queda poco del Torres futbolista, hasta el 23 de agosto, el día que se enfrente con su sagantoso Alvícer Kobe y rubrique finalmente su carrera deportiva. Entre sus rivales, esa noche, estarán dos jugadores importantes en su vida. Andrés Iniesta y David Villa. El equipo en el que milita tiene problemas deportivos, y Torres sabe que antes de pensar en el final tiene que afrontar cuestiones más presentes. Voy a trabajar a tope estos dos meses, como siempre, llegando el primero al entrenamiento y yéndome de los últimos. Voy a darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido porque son los últimos de mi carrera. Quiero ayudar a mi equipo a salvarse lo que me dejen participar. Ese lo que me dejen participar tiene mucho que ver con sus últimos partidos, en los que está teniendo poco tiempo de juego.